¿Cuál es el impacto de este proyecto formativo en producción de multimedia en su proyecto de vida? Teniendo en cuenta una visión integral del ser. La producción multimedia es un aporte muy grande en el proyecto de vida, sobre todo a mi parte laboral como comunicado social, porque me brinda herramientas muy importantes, innovadoras y necesarias para poder desarrollar múltiples actividades y que en un futuro pueda tener un mejor campo de acción. Y sobre todo adaptarme también a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, todo lo que tiene que ver con este mundo de la innovación. Y el ser que va encaminado con los valores que nosotros como profesionales tenemos que dar siempre a nuestro entorno laboral, al ambiente de nuestro trabajo, a lo social, a lo familiar y con una buena ética y una buena moral. Cuéntanos, Luis Gonzaga, sobre tu plan de mejoramiento, lo que requieres para realizar un compromiso consigo mismo, la identificación de qué vas a mejorar y cómo lo vas a llevar a cabo. Este plan se está desarrollando actualmente en mi entorno laboral, porque yo me he comprometido a aplicar todos estos conocimientos de la producción multimedia para mejorar cada día en mi entorno, en el trabajo, como entorno, publicidad, en el manejo de la página web, las redes sociales. Por eso que a través de todos estos conocimientos de audio, de video, puedo mejorar y puedo hacer que mi empresa impacte más y sea mucho mejor. Y es un compromiso personal. Lo aplico a diario y dedico muchísimo tiempo para que estos conocimientos no se queden en el papel, sino que de verdad se apliquen y genere un impacto a nivel laboral, familiar y social.